una canasta aquí está aquí está no, ya vamos, ya vamos vamos a ustedes exacto los dos grupos seguimos a la AVI los dos grupos seguimos a la AVI de lo que vaya porque van hasta adentro o si quieren lo que llevamos nosotros ustedes van a que agradezcan y después sale ahí ok, perfecto ok, perfecto démosle chiquilines cuidado porque ahí está aguado peligroso, no caemos vamos, vamos, vamos es que se deben dar botas es lo mejor y tu bota pues mexicana ay Dios, es cierto sí es que sirve un montón de las botas por ejemplo, ahorita no te podemos decir está haciendo sol no está nada de aguado pero de aquí sin saber que la noche cayó un montón pues sí démosle, démosle, démosle que tenemos que ir a entregar esta ayuda hoy sí hoy sí hoy sí vamos 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 chicos vamos huela que feo está aquí no hombre, aquí se hubieran quedado los carros sí no hombre miren ve si está feo la calle y aquel día y aquel día que nosotros venimos con el seco hasta la hagamos la calle porque estaba bien bonita decíamos nosotros ahí viene el chepe va pase pase por fin llegamos hemos llegado si molesta la lámina délen, 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 délen ay mis zapatos cuidado, cuidado no se van a caer la lámina la cama yo puedo llamar a dos metete a vincar aquí la de por acá esa es la vivienda aquí Julián se los comen se los comen buenas por acá venimos ahí le entregaron la lámina algunas palabras de agradecimiento mire yo doy gracias a Dios voy, voy, voy ya le va a dar la boca porque a la vez ya le va a dar la boca porque a la vez usted le da cuidado entonces yo gracias a Dios les agradezco mucho y Dios que los bendiga porque la ayuda que dan verá por en todo sí, exacto sí bueno, por ahí le van a entregar la lámina y le van a entregar una canasta de víveres bueno son los que preocupan casi para que nosotros podamos tener todas las cosas de alimento exacto para hacer nuestras casas yo les vendí y Dios que me los acompañe los que vienen en camino bueno muchas gracias que tenga bonito que tenga feliz día bueno, gracias y pues sí ya terminamos esto ¿cómo estamos, Chinda? ¿ya nos ha cansado? precioso ay sí es una gran bendición todo esto ¿qué pasó, HP? ¿se acuerda cuando lo hablábamos de esta calle? sí, ¿se acuerda cuando la venimos a cesar? ajá que dijimos nombre chulada Ana Vilma ajá, aquí ya estuvo uy, por aquí venimos buenas buenas ay pase, 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 pase ay bueno, por ahí le entregaron su canasta sus láminas algunas palabras de agradecimiento para los suscriptores bueno, primeramente gracias a mi Dios porque Dios es el que los manda a ustedes sí que Dios los bendiga a todos los que hacen que lleguen estas bendiciones a las comunidades porque nosotros aquí es lo único que pedimos a Dios la bendición para la comunidad y ustedes los mandan como ángeles para nosotros muchas bendiciones que Dios te rara y María sobre ustedes Dios los bendiga les agradezco mucho bueno guarden su vida en su camino gracias bueno, ahí está muchísimas gracias la cama y el ropero y la carne ok bueno, entonces también ahí le van a entregar una cama y un ropero también ya está aquí ah, ok gracias bueno, ya sabes le doy las gracias a mi Dios por todo lo que hace con nosotros bueno sí, así es bueno Dios los bendiga a todos bueno que pasen feliz día bueno y luego nos regresamos uy, cuidado Nayelita no te ven los pies andar descalza todavía bueno es que aquí sí está feo y que andas comiendo ya Frankie naranja ajá ay Dios una naranja ah bueno desde ya desde ya rato quiero la andas queriendo pelar ajá y nunca hay que echarse un sitio no queda un chasisito de pelarle no pero la naranja corra no hay que esperar don Johnny no la dejas ahí Chindo Chindo soltala soltala Gindo soltala Gindo Gindo no me quieres soltar Gindo soltala 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 Erika soltala ay no estos chicos cuál es la entrada eso es el camarón el camarón aquí ven aquí ven aquí le haya parecido no sé a la fátima es cierto igual que la cuca es cierto si es por eso vaya dicen que usted ya se va a separar de su mamá verdad y con su niña ¿verdad? su niña adormida adormida una cama un ropero tía Yane y una canasta para que pueda compartirlo con su niña cuando vengamos en unos 15 días ya tiene que estar la casita y a la mamá suya es que le vamos a dejar la demás Johanna la mamá de ella es sí pero ella está al otro lado está al otro lado de la calle sí allá está ahorita a la orilla de la calle sí allá al otro lado y ella tiene la casa de ella pues o sea que ella vive al otro lado y no enfrente de la vieja chambrosa es la que no sé lo demás pero quién es por aquí en esta casa bueno así le dice yo no sé para ella para ella también es que la abuela es la abuela Ana Margarita Gonzaga la abuela es mi abuela la mamá de su mamá no es la mamá de mi papá ah de papá entonces ella a la abuela es que le vamos a dejar lo mismo que a ella ajá y a la otra a la mamá de ella se la va a dejar allá sí son tres ya ella sí y porque no había con su mamá usted o si vive allá pero aquí donde va a ser la casita es que sí vive con ella pero se va a venir para acá lejos de su mamá pero cerca a su abuela es que las abuelas son las mamás así como mamás no es que las abuelas son las mamás así como mamás no porque mi abuela es de esa mamá no 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 sabes qué mi abuela me amenazaba a mí me decía cuando yo les respondía en frente de mi abuela Juana la que murió a la Jenny me decía venite para acá mamita quince días me decía pero si es que las abuelas ya mi abuela le tenía más miedo que fíjese que no porque yo le tenía miedo a las abuelas porque yo le tenía miedo a las abuelas la que murió me pegaba si ella me estaba con mucho tiempo se dejaba pegar si es que uno era uno tenía que hacer eso es como un monzón como se mató a mi mamá si es cierto es que las abuelas mi abuela yo le tenía más las abuelas no son alcabuelas pero las abuelas de la Bessie fíjese que pero no fíjate que no mi abuela aunque la mire así contenta y alegre pero ella sabe cuando cuando ser enojada rico chilillo bueno entonces Johanna no usted ella Johanna se llama Melisa Melisa se llama Melisa Melisa y se parece ajá se parece si se parece si aquí mismo ok vaya y su abuela que se llama Ana Marita verdad vaya entonces Johanna quiero agradecer por esta gran ayuda valorada como en 600 le agradezco mucho primeramente a Dios y a ustedes que han luchado por esta comunidad y que siempre Diosito me lo guarde y me lo pedí así mira si te pones a llorar son las Melisa no no llora si por lo menos hay algo si hubiera puesto a llorar entonces igual no pero ella está detentida sí ah pues sí igual enojada sí ah pues sí se parece sí por sí estamos ya mire nosotros somos iguales y tu hermana donde vive y te gusta tiktok a vos y te gusta moro no 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 si se parece de casualidad nos apariento vos no si de casualidad nos apariento le todavía bueno pues si hey vos que no vivías en la delicia yo no no ni siquiera conoce donde la delicia no 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 sabe a quien se parece es que se parece una niña es como la Fanny pero en versión pequeñita no no se parece a una tondina que tiene la pepa allá por el maguey ajá allí a ella pero también la mamá a tuya la que anda en bicicleta por ahí no tampoco yo le he puesto a la Fanny Fanny le ponemos a otro el maguey ve la maguelita por allá o anda andando a los maguey en los buses o algo que es eso por qué le he puesto a la Fanny el maguey es buena colonia como aquí o menos ajá es bien es morenita pero es bien así en sangre dulce le decíamos porque yo le decía que era Fanny es Fanny no Fanny la regamos vaya entonces aquí le pegamos a la niña Margarita son dos semanas Margarita usted Margarita Margarita vaya Margarita le estamos entregar una ayuda valorada como en 600 dólares aproximadamente exacto quiere